Hace ya casi 30 años, un 5 de diciembre, se hizo la primera reunión del Grupo Renacer, Grupo Ayuda Mutua de Padres que Enfrentan la Muerte de Hijo, a través de un matrimonio que perdió a su hijo en un accidente, Alicia Schneider y Gustavo Berti, en Río IV, Córdoba, y allí se reunieron, sin saber lo que querían hacer en realidad, pero lo que querían hacer, sí, sí, era no seguir sufriendo y hacer algo distinto, porque algo de lo que les había pasado tenía una lectura diferente a que la muerte de un hijo matara y se llevara al papá también. Ahí empezó el primer grupo, se empezó a trabajar, Río IV se constituyó en un grupo muy, muy, muy fuerte, referente, se empezaron a formar grupos en los distintos lugares de Córdoba, luego una invitación, bueno, en un programa de televisión muy conocido en ese momento, la señora Legrán, y ahí estalló todo, porque, bueno, no sabían para qué lado ir primero, pero bueno, apareció Mar del Plata, apareció Tucumán, aparecieron un montón de lugares, casi toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho, en capital federal, y luego países vecinos, como Uruguay siempre están ligados a nosotros, y bueno, hoy en la actualidad hay un montón de países, bueno, México, Colombia, Uruguay, Perú, Venezuela, en Estados Unidos hay algunos papás, nosotros tenemos un blog, como para que puedan interesarse y saber de qué se trata, www.gruporenacer.com.ar, que nos escriben, en España hay ocho o nueve grupos que trabajan, y al principio fue eso, hacer viajes por distintos lugares, dar a conocer, y después cada uno con su idiosincrasia y con su identificación con la vida, de acuerdo a cada región, llegó adelante el grupo Renacer. En Renacer lo que venimos a hacer es a dar algo en nombre de nuestro hijo, y lo que al principio nos unió, como dije hace un ratito, pensamos que fue el dolor, ¿por qué? Porque el dolor es que es lo que nos arrimó, o sea, nos sentimos con dolor y vamos a compartir, pero cuando vamos en el grupo nos damos cuenta que no nos une el dolor, Renacer no fue creado para salvar a dos papás del dolor que le ocasionó la muerte de sus hijos, todo lo contrario, fue creado para ver qué hacer con todo el amor que tenían por Nicolás, ¿me entendés? Tenían que esa partida no fuera estéril, entonces trabajaron para encontrarle un sentido a esa partida, y para que esa partida sirviera no solamente para llenar el corazón a ellos, sino para dejar un mensaje de amor, y bueno, la pucha sí lo dejaron, hace muy poquito en diciembre los papás concurrieron, se hizo un encuentro multitudinario en Huerta Grande, en Córdoba, ahora se cumplen los 30 años, así que vamos a estar todos ahí, y bueno, y esto es algo muy lindo, una invitación muy linda, hace un año vinimos con mi esposa y con Juan Francolino, papá de Luciana, nos habían contactado por internet, y le dijimos, bueno, ya vamos, los ayudamos, eran unos poquitos que nos juntamos, pasamos un video, hicimos una charla con el día, y nos fuimos apostando realmente, si bueno, va a seguir, no va a seguir, cómo va a ser, y realmente nos sorprendimos a través que pasa el tiempo, porque fueron a eventos, como la jornada que hicimos en julio en Buenos Aires, de consolidación de la esencia renacer, donde vinieron varios papás, dieron su testimonio, presentamos el grupo, después en diciembre en Huerta Grande, donde fueron 14 o 15 papás del grupo, que nos sorprendió, y nos llamaron hace poquitos días para invitarnos a mi esposa Sandra, que es de Colombia, ella era de Lazo, ya la está en Renacer, para invitarnos a esto, y nos llenó el alma y el corazón, porque es un grupo muy luchador, que sube sobreponerse a algo terrible, porque los papás que eran los que iniciaban esto, hace unos cinco meses tuvieron la pérdida de su segundo hijo, y bueno, realmente todos pensábamos qué podría pasar de eso y no, los fortaleció, los unió, pero lo más lindo de toda esta historia es que los papás que hacían dos meses que habían entrado, que no tenían elementos, los llamaban y los ayudaban, y ellos respondieron realmente con un corazón tan grande, hoy están acá, estamos todos juntos, y lo que queremos hacer hoy es decirle a la gente que nuestros hijos están más presentes que nunca, que viven en nuestros corazones con nosotros, y gritarle un sí a la vida, increíble, porque nuestros hijos son estrellas fugaces, vinieron a esta vida, nos tocaron, nos cambiaron, porque nadie es la misma persona después de la muerte de un hijo, o sea, es la crisis existencial más grande que sufre el ser humano, de pronto si vos creías en Dios, hoy odiás a Dios, porque no te respondió a tu súplica, de pronto si le tenías miedo a la muerte, hoy no le tenés miedo, hoy parece que todo o nada se iguala, porque después que perdiste un hijo, como de todo, pierde importancia, y lo que hacemos en Renacer es un poco ordenar todas esas cosas, a través de la historia vivida, a través de nuestro libro, que se llama donde la palabra calla, que resume todo este trabajo, pero antes de venderlo el libro fue publicado íntegramente en nuestro blog, hacemos a través de internet, de twitter, de facebook, cada uno tiene su página, Grupo Chacabuco lo pueden buscar, y lo más importante es que aquellos, que es el mensaje final, aquellos que están atravesando hoy la noche más oscura del alma, como lo llamamos en Renacer, que le ha partido un hijo, no se queden solos, el dolor te vuelve solo, te vuelve egoísta, te encierra, te mata junto a tu hijo, y ese no es el mensaje para dar, nuestros hijos son nuestra inspiración, no nuestros verdugos, entonces que se acerquen a un grupo Renacer, funcionan cada dos lunes a las 15 horas en el hospital de Chacabuco, que busquen a Eugenio, que busquen a Mónica, que busquen a Luca, que busquen a cada uno de los papás, pero que no se queden solos, y no solo es para pérdida de hijos, sino es hermano, cualquier persona que perdió un marido que tuvo una pérdida, Renacer es generoso en amor, y en amor no sobra, ¿sabes por qué? Porque algunos, ha sido nuestro único hijo para algunos casos, en nuestros casos tenemos otro hijo, entonces ese hijo que nosotros tenemos, no le podemos poner la porción de amor que le dábamos al que teníamos, porque es como que lo llenamos de más, entonces ¿qué hacemos con ese amor? Lo ponemos en el otro, y es lo que venimos a hacer en cada reunión, es lo que hicimos acá, así que bueno, me tocó a mí hablar, porque yo tomo una manga de estímido, pero creo que resumo un poco lo que dice Renacer, y agradecer la invitación, y creo que Chacabuco tiene Renacer para muchos años, y más gracias a ustedes, por un domingo por haber estado acá, porque esto se necesita, es un mensaje que nadie quiere recibir a la muerte, pero la muerte te visita, te golpea la puerta, te deja una cama vacía, una cuna vacía, una silla vacía, es algo que no se espera, pero que ocurre, entonces si llega a pasar o sabemos de alguien, no lo duden, Grupo Renacer, en este caso Chacabuco, y lo van a esperar con mucho amor y con un abrazo, muchas gracias.